¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Bioroist Apprentice. Los virus son pequeños organismos que pueden provocar enfermedades de leves a graves en humanos, plantas y animales. Esto puede incluir una gripe o un resfriado común, hasta algo más peligroso como el VIH. Las partículas de virus son 100 veces más pequeñas que una sola célula bacteriana y la célula bacteriana sola es más de 10 veces más pequeña que una célula humana y una célula humana es 10 veces más pequeña que el diámetro de un solo cabello humano. Los virus por sí mismos no están vivos, no pueden crecer o multiplicarse solos y necesitan ingresar a una célula para multiplicarse y los virus también pueden infectar células bacterianas. La partícula de virus o viriones atacan a la célula y se apodera de ella para llevar a cabo sus propios procesos de multiplicación y crecimiento. Una célula infectada producirá partículas virales en lugar de sus productos habituales. Un virión, o sea una partícula de virus, tiene tres partes principales. El ácido nucleico, que este es el núcleo del virus con el ADN o ARN, el cual contiene toda la información de virus, y eso lo hace único y lo ayuda a multiplicarse. La cápside, que cubre el ácido nucleico que lo protege, y la membrana lipídica, que cubre la cápcida. Muchos virus no tienen esta envoltura y se llaman virus desnudos. Pero el punto de todo esto es que los virus no simplemente se apoderan de las células. Primero deben unirse a un receptor en la superficie de la célula y cada virus tiene su receptor específico, generalmente un componente vital de la superficie celular. Es la distribución de las moléculas receptoras en las células anfitrionas lo que determina la preferencia celular de los virus. Por ejemplo, los virus que causan la gripe o gripa, prefieren el moco que recubre las células de los pulmones y las vías respiratorias. Y como ya lo hemos mencionado, los virus no tienen la maquinaria química necesaria para sobrevivir por sí solos, por lo tanto buscan células anfitrionas en las que puedan multiplicarse. Estos virus ingresan al cuerpo desde el suelo, agua, aire o a través de la nariz, la boca o cualquier rotura de la piel y buscan una célula para infectar. Es el caso del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, el cual causa el SIDA. Ataca a las células T, que es un tipo de glóbulo blanco que combate las infecciones y las enfermedades del sistema inmune y es por eso que esta enfermedad es bastante peligrosa, porque fácil y literalmente de cualquier enfermedad te puedes morir. Hay algunos pasos básicos que siguen todos los virus infecciosos. No todos, pero la mayoría lo siguen y este ciclo se llama ciclolítico. Básicamente es un virus que se une a la célula huésped, se le llama absorción. Después la partícula inyecta su ADN o ARN en una célula huésped, que se llama entrada. El ADN o ARN invasor toma el control de la célula y recluta las enzimas del huésped. Y después las enzimas celulares comienzan a producir nuevas partículas de virus en un proceso que se llama replicación. Básicamente las partículas del virus creado por la célula se unen para formar nuevos virus. Esto se llama ensamblaje y después los virus recién formados matan a la célula para que puedan liberarse y buscan una nueva célula huésped. Y a esto se le llama liberación. Amigos, ahora ya saben qué son y cómo funcionan los virus, así que para hacer este video verdaderamente viral, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse a este canal. Y no se les olvide picarle la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheViolicyApprents.com, seguirme en mis redes sociales y checar la tienda que por cierto extendí el hot sale a todo junio. Así que todo junio van a encontrar las playeras con el 20% de descuento para que vayan y consigan la suya. Y antes de despedirme también quiero darle las gracias a todas las personas que me han estado apoyando en Patreon. Así que si tú como ellos quieres apoyarme, les recuerdo que también estoy en Patreon, es esta plataforma para apoyar a sus creadores de contenido digitales. Y si les gusta todo lo que hago en internet y todo lo que produzco, les agradecería bastante que me fueran a apoyar también en esa plataforma. Y ya, yo los veo en el siguiente video. Bye.